Pues hace tres años estaba en una situación complicada, con depresión, con problemas en mi casa, no encontraba mi sitio, estaba muy perdida y pues las cosas se empeoraron mucho y al camino a la calle, situaciones muy feas, pues ahora estoy muy bien, llevo una vida mucho más estable, muchísimo mejor, o sea, en todos los aspectos, tengo una hija y estoy feliz, me considero feliz totalmente, tengo mis momentos, oye, tengo mis bajones, tengo mis... no puedo más, pero soy feliz y estoy trabajando, estoy cumpliendo mis metas y estoy saliendo adelante, o sea que... oye, tenía un año en una residencia para madres e hice el curso de cuatro meses y eso fue justo lo que yo necesitaba, porque una persona pues sin estudios prácticamente, que justo lo que necesitaba para salir a trabajar y poder trabajar, ganar dinero, encontrar esa estabilidad que ahora tengo. A mí yo del pasado y a todos los jóvenes yo les diría que no se dejan sin arrastrar, que no... que confíen en lo bueno, que también se escuchen a sí mismos. Yo sé cómo quiero que sea mi hija, quiero que sea una buena persona, que sea respetuosa, que aprenda a amar, que ayude, que no se deje... usar, ¿no? Y yo sabiendo lo que quiero para ella, aprendo qué es lo que quiero para mí. Y muchas de las cosas que yo le intento educar no me las he aplicado hasta que le he tenido a ella, que bueno, que todavía es muy pequeña, pero me ayuda a saber cómo quiero crecer yo también, qué es el ejemplo que yo le quiero dar. Si yo no quiero que mi hija fume, yo no tengo que fumar. Que pase lo que tengo que pasar. Yo me dejo llevar, que sea bueno, que sea bueno. Pero así a sueños grandes no. Me gustaría seguir como estoy, seguir creciendo y mejorando día a día. No sé.